Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y si no viste la siguiente información te presento el resumen semanal. Hay en zona con varias fosas clandestinas en Celaya, una zona en las faldas del cerro en la comunidad de El Saus de Villaseñor, tiene varias fosas clandestinas con restos humanos, la zona fue acordonada por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal, los cuales trabajaban en la zona desde antes del atardecer del pasado lunes. Trascendió que al menos fueron encontrados 20 cuerpos enterrados ilegalmente. Derechos Humanos promete seguimiento a gestiones de la comunidad LGBTI. El proyecto de reformas a las leyes en Guanajuato presentado por la coalición LGBTI a la Procuraduría de los Derechos Humanos pasará por una revisión del nuevo titular del organismo. Vicente Esqueda Méndez, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que está al tanto de estas peticiones y buscará reunirse con la coalición para aterrizar las solicitudes. Se han dado de baja voluntaria 2.600 estudiantes de educación básica durante la pandemia, señala la Delegación León de la CEG. En León, 2.600 alumnos de preescolar, primaria y secundaria han detenido sus estudios por la contingencia sanitaria de la COVID-19. El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo, informó que esto representa el 0.8% de la población educativa total de esos tres niveles, que es de 316.500 alumnos, tan solo en el municipio de León. Padres de familia y autoridades coinciden. Alumnos no regresarán a clases presenciales. La presidenta de Escuelas Particulares de León, Luz Márquez Soto, negó que haya un regreso a clases. Esto no será hasta que la autoridad estatal autorice. Incluso la presidenta señaló que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana es ajena a la Confederación Nacional, que cuenta con una representación en cada estado, como en Guanajuato y particularmente en León, en donde albergan alrededor de 190 escuelas. Localización de desaparecidos supera 90% a segura fiscal durante su segundo informe. Colectivos lo desmienten. Aunque Guanajuato sufre una crisis de desapariciones y en los últimos meses se han localizado fosas clandestinas en los municipios de Celaya, Salvatierra, Irapuato y Villagrán, entre otros, el fiscal Carlos Samarripa Aguirre aseguró que la Fiscalía General del Estado ha logrado localizaciones en márgenes superiores al 90%. La realidad es otra, fue lo que el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte respondió a los dichos del fiscal, puesto que de las más de 600 personas que son buscadas por los colectivos, la Fiscalía solo les ha identificado a tres o cuatro personas. Disminuyen asesinatos de mujeres en Guanajuato, pero sigue siendo el primer lugar. Las mujeres víctimas de asesinato simple o feminicidio registraron una baja a comparación de inicio del 2020. Sin embargo, en este mes de enero se mantiene una tendencia mayoritaria en aquellas que fallecieron por homicidio culposo. Por otro lado, Guanajuato se mantiene en el tercer lugar nacional en reporte sobre violencia familiar, de acuerdo al reporte mensual de información sobre la violencia contra la mujer del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Guanajuato rebasa los 120.400 casos de COVID-19. Vacunación avanza en 94% en Cortázar. Guanajuato registró 395 nuevos contagios de COVID-19, por lo que el Estado ya suma 120.421 casos confirmados. Esto en lo que va de la pandemia. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, ya se han recuperado 105.478 pacientes. En el reporte de vacunación, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que al corte de las 12 del día de este sábado se aplicaron 1.873 biológicos en los centros de salud designados en el municipio de Cortázar. Con ellos suman 12.850 aplicaciones, que corresponden a un avance del 94%. Restan todavía 800 dosis.